Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que nos llega desde Rusia, empecemos. Después de que hace un día los cazabombarderos F-15 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzaron una serie de poderosas ofensivas aéreas con misiles contra una base militar iraní en Siria, cerca de la frontera con Irak, se supo que en realidad el daño del ataque aéreo de Estados Unidos es mínimo. A juzgar por el hecho de que los aviones estadounidenses lograron destruir solo el puesto de control y el remolque móvil, algo interfirió muy seriamente con la ofensiva estadounidense y aparentemente estamos hablando de sistemas rusos. En unas fotografías presentadas puede verse que prácticamente no hay daños en la instalación militar iraní y solo resultó bastante dañado un remolque desplegado cerca a la base. Por el momento, las imágenes de satélite no permiten valorar el daño real, sin embargo, dado que las propias fuerzas iraníes y sirias han publicado fotografías de los daños recibidos y son mínimos. Al parecer los misiles estadounidenses y sistemas ofensivos guiados por satélite contaron con una poderosa interferencia. Medios de inteligencia informan que detrás de esta respuesta militar está Irán y Rusia, ya que las contramedidas iraníes están ubicadas en Siria, así como en los complejos rusos, y especialmente considerando la información que apareció en los medios sirios sobre que la parte rusa fue notificada de la ofensiva aérea de Estados Unidos unos minutos antes de que fueran llevados a cabo. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo el viernes 26 de febrero que Washington no informó a Moscú de su plan para lanzar nuevas redadas en el norte de Siria, habiéndolo hecho solo unos minutos antes de la ofensiva. En una conferencia de prensa conjunta celebrada en Moscú con su homólogo afgano, Muhammad Hamid Faftar, agregó que su país está en contacto constante con Damasco con respecto a las recientes redadas estadounidenses y destacó que el ejército ruso ha recibido una notificación del lado estadounidense sobre nuevas redadas solo 4 o 5 minutos antes de que empiecen. La parte rusa, por su parte, se opone categóricamente a cualquier agresión estadounidense contra Siria, incluso a pesar de los desacuerdos existentes con Irán en el territorio de la República Árabe. Cabe señalar que en la base aérea rusa, en la importante ciudad estratégica de Al-Qamishli en el noroeste de Siria, están desplegados los complejos de guerra electrónica Karashuka 4, que bien podrían haber sido los que desviaron los misiles estadounidenses de sus objetivos a una distancia segura. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal, y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado. ¡Gracias!